Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso. Compañeras senadoras, compañeros senadores, agradezco la dictaminación de esta iniciativa por parte de la Comisión de Desarrollo y Bienestar y por parte de la Comisión de Estudios Legislativos II. Todos los integrantes de esta comisión que han estado dando seguimiento una serie de iniciativas para tratar de armonizar en toda la legislación de nuestro país la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lograr que las personas con discapacidad se hagan del rezago y de la marginación en la que se encuentran significa un cambio de paradigma y este cambio de paradigma sólo puede iniciar en las escuelas porque son las escuelas esos centros de convivencia que nos hacen conocernos y que nos hacen adquirir habilidades pero sobre todo entre individuos que van en una cotidianeidad a conocerse nos hacen respetarnos entre nosotros mismos y entender que tenemos capacidades distintas pero que de entre esas capacidades distintas existen quienes tienen disminuciones auditivas visuales intelectuales físicas pero que esas disminuciones de ninguna manera son una restricción para el desarrollo y para el bienestar por eso es que la educación debe de ser el pilar fundamental para erradicar la discriminación a las personas con discapacidad en la sociedad. Incluir el término de educación inclusiva en la Ley General para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad sin duda es relevante porque si no entendemos los conceptos, si no tenemos claros los conceptos, es muy complicado que el desarrollador de política pública tenga claro qué es lo que debe de desarrollar, qué es lo que debe de diseñar, cómo lo debe de implementar, cuáles son las metas a las que quiere llegar y por tanto cómo serán las evaluaciones. Lo principal en el diseño de una política pública debe de ser luego entonces la definición. Por eso definir lo que es la educación inclusiva es fundamental para que demos pasos sólidos. en la incorporación de las personas con discapacidad a la educación. La educación inclusiva es el conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia y participación de todos los educandos. Al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación para así favorecer la adaptación del sistema para responder con equidad a la diversidad de características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes. Esto estableciendo los mecanismos y herramientas necesarios para la educación inclusiva sea implementada en el sistema educativo nacional. A partir de esto es de que los diseñadores de política pública deberán ir creando mecanismos que permitan la inclusión efectiva de las personas con discapacidad. No solo a través de becas, debe de haber capacitación para el docente, debe de haber accesibilidad de infraestructura en las escuelas, debe de haber transporte público que permita las llegadas, las salidas y debe de haber mecanismos que le permitan a las personas con discapacidad incorporarse a través de acciones afirmativas y medidas compensatorias a las escuelas en igualdad de circunstancia que el resto de los educandos. Si logramos hacer esto, lograremos sacar de la marginación y de la exclusión a las personas con discapacidad. Les pedimos su voto a favor de esta reforma y ojalá que pase también en Cámara de Diputados para que sea ley vigente. Y lo más importante no es que sigamos teniendo más leyes, sino también acceso a esos derechos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.